Buenas tardes. Buenas tardes. Yo estoy trabajando con Antonio en los últimos años. Creo que no exagero y estaréis muchos de acuerdo, por no decir todos, en que Antonio está, digamos, en un estado de gracia. ¿Las últimas novelas tuyas son extraordinarias? Creo que no, pero... Y cada vez cuando te dice... No lo sé. Ya estoy trabajando en otra, la voy a entregar, esperas con una ansia muy grande a ver cómo va a ser, si va a ser capaz de superarse y de conseguir otra novela extraordinaria y cada vez lo consigue. Entonces, también como escritor en estado de gracia, también eso le obliga a estar muy presente, no solo en los medios de comunicación, sino también en las presentaciones. Y con esta inaugura una semana de gira, como las Rockstars, que empieza aquí en Madrid, como también las Rockstars, y luego sigue en La Coruña, Salamanca, Segovia. Y de momento ahí está, pero... La semana siguiente va a estar con... La semana siguiente va a estar con... Entonces, por lo tanto, yo creo ahora, hablando sobre Sacramento, yo creo que es una, ya todos sabéis, el tema... La historia de Hipólito Lucena es una historia que cuando Antonio la contaba y decía, voy a escribir una... estoy escribiendo una novela sobre este personaje, ya veías que tenía mucho interés la historia, era una historia por sí misma brutal. Pero convertirla en una novela no es tan fácil, tiene truco. Es decir, se puede caer muy fácilmente en una pintura de bocha gorda, en el blanco y el negro, en los buenos y los malos. No es fácil plantear con todos los matices que tiene el personaje y la historia, plantearla con toda la riqueza que lo hace Antonio. Y yo creo que una de las claves de la novela, y seguro que Adolfo y Antonio van a hablar de eso, es cómo Antonio ha montado la novela en esas tres partes, digamos, empezando por él mismo y recordando cómo ese personaje le fue llamando la atención o le llamaron la atención sobre él. Con lo cual, con eso crea una distancia respecto entre el escritor y el tema del que va a hablar. Luego, la segunda parte es con la exposición sobre lo que es la España de la época, que eso también genera, pone otra distancia ahí. Y ya la tercera parte con la historia de Don Hipólito Luce. Tanto yo creo que es una novela que va a dar, que da y va a dar mucho, mucho a que hablar. Es fantástico que esté Adolfo García Ortega aquí hoy también para comentarla. Y os dejo con ellos para que entren a fondo en la novela y luego los que queráis participar, pues lo podáis hacer. Gracias. Muy bien, muy buen, muy buenas tardes. Gracias, Joan. Me has quitado todo lo que iba a decir, ya lo has dicho tú. ¿Está encendido esto? Sí. Y también es una alegría estar en el Rafael Alberti. Hacía tiempo también que no venía. Saludar a Lola, saludar a los libreros. Ver un marco que es, yo creo, hace ya muchos años uno de los puntos clave de la literatura, de la promoción de la literatura en España. Y no me cabe la menor duda de que seguiréis teniendo premios como os han dado y os darán muy merecidos. Bueno, presentar a Antonio Soler para mí, pues es una alegría también, un orgullo y un vínculo un poco extraño de hermano menor, al que sigo, quiero, aprecio y leo desde hace muchos años, incluso cuando yo me dedicaba a la edición, siempre fue uno de mis objetivos de presa, intentar seducirle para llevármelo conmigo. Y no pudo ser, no me importó, lo que me importó fue poder conocerlo, charlar con él y disfrutar de su amistad y de su brillantísima personalidad que rezuma en todo lo que escribe. Comparto sin duda lo que ha dicho Joan, de que los últimos tiempos de Antonio Soler, que es un escritor que lleva ya 15 o 16, un montón de novelas, desde hace ya muchos años y también muchos premios, que es un escritor con una trayectoria que ha ido evolucionando, pero ha sido siempre de un rigor literario, de una calidad admirable y que lo convierte en lo que hoy por hoy es indiscutible, en quizá uno de los mejores escritores españoles que hay hoy en día, uno de los grandes novelistas. Pero comparto el hecho, que decía Joan, de que las últimas novelas de Antonio son especialmente, especialmente, iba a decir, fascinantes. O como diría nuestro buen amigo Luis Mateo X, estamos ya en una edad en que solo hacemos obras maestras. Y, bueno, es decir, desde luego Sur, muchos conocerán esta novela, su evolución, la trayectoria, Sur para mí fue un hito importante de la literatura española de los últimos años, es una novela de hace cuatro años o tres, cuatro años. Y ahí es como el renacer, no digo el renacer, es la madurez un poco al estilo Nadal, al estilo Nadal es la madurez de un gran escritor que de pronto, que podía estar viviendo de una especie de gloria, de los premios que ha tenido, de una cierta inercia narrativa, pero no, busca algo diferente, busca un reto y hace en Sur una novela que yo la compararía con una de las grandes novelas que puede haber en el siglo XX en España. Pero, y acabada Sur, dije, bueno, pues ahora que se relaje, descanse y disfrute de esa especie de aureola de haber ganado 20 grandes slams. No, pero Antonio, de pronto un día, también, como dice Joan, contó que estaba con una historia sorprendente y era como la contó, pareció chistosa, parecía chistosa la historia de este cura, Hipólito Lucena, en una málaga franquista, oscura, de iglesia siniestra y casi medio satánica e inquisitorial, en un contexto hispano de magias y platillos volantes y de fantasías y represiones espirituales, este cura, pues va y genera un interés en unas mujeres a las que les lleva al éxtasis a través del orgasmo y los dos, ellas y él, o sea, todos juntos, llegan a hacer una especie de relación sexual pura y dura en una málaga dura de narices. Parecía chistoso y todos esperábamos la novela para ver, bueno, si nos arreíamos en una historia un poco rara y extravagante, pero cuando realmente yo me llego a la novela y la leo, me doy cuenta que había vuelto a hacer lo que Antonio había vuelto a hacer, un artefacto basado en una cosa real, porque es todo real, son hechos reales, había conseguido hacer un artefacto de una fuerza literaria, de una creatividad, y sobre todo mezclaba un humor con una tragedia que me quedó, me dejó totalmente anonadado, y yo dije, bueno, ha vuelto a hacer, este es el 21 gran slam de Antonio. Es decir, porque realmente, efectivamente es una historia real, que eso lo cuenta desde el principio la contra, siempre dijo que era una cosa real, pero la habilidad de Antonio, de los grandes escritores, de convertir lo real en algo que pueda tener entidad de ficción, de esa no ficción que puedan tener entidad autosuficiente como ficción, eso requiere, eso es lo que se llama tener talento literario, y eso es lo que es arriesgarse también mucho, porque tienes que conectar con eso, con los lectores, y no siempre los lectores ven ese juego, porque la tendencia, que luego hablaremos si quieres un poco de ello, la tendencia de los lectores a que lo que es real no me lo conviertas en ficción, y lo que es ficción, cuanto más exagerado y alejado del real, mejor, es una tendencia que muchos lectores ven como natural, cuando, hoy por hoy, si se dan ustedes cuenta, la literatura que va calando, la que busca apostar por algo diferente y jugar un poco el futuro, ha encontrado la puerta entre ficcionar la no ficción, o sea, digamos, hacer una novela de la realidad, y convertirlo, eso, en algo que forma parte del imaginario y de la imaginación de los lectores. Esa fuerza está en sacramento. Desde luego, la novela son las trapacerías, bueno, no, perdón, la novela son muchas cosas, lo que quería matizar desde el principio. Hay una tremenda polisemia en la novela de Antonio. Por un lado, efectivamente, está el narrador que llega a esta historia y se involucra desde el principio como algo fascinante, y es la primera parte de la novela en la que el cura no aparece, no importa el cura, lo que importa es el narrador, que puede ser Antonio, probablemente sea Antonio, pero al lector tampoco le importa mucho, porque en ese juego de verdad no verdad, de ficción no ficción, lo que importa es el humor irónico que en esas primeras 100 páginas, trufado de melancolía, trufado de una melancolía de una juventud que hubo en esa Málaga, que probablemente es la Málaga de la juventud de Antonio, ese humor que te lleva a una sonrisa y que dices, no sé dónde estoy entrando porque yo me esperaba aquí un montón de mujeres follando con un cura, pero no, me estoy entrando en un mundo memorialístico, en una especie de autorreferencia de la juventud, la cultura, el mundo social del narrador. Y de pronto, ahí te das cuenta obviamente que es una historia que le llega a él, que la llegue muy cercano porque tiene una relación incluso física con este personaje, que era una historia oculta en Málaga, que era una historia secreta y nos lleva como excursos a pensar, luego hablaremos de los secretismos de la iglesia tan afortunadamente y lamentablemente, tan afortunadamente ahora sacables a través de la historia de toda la pederastia y todos los abusos que ha habido en la iglesia, pero ese secretismo, esa manera de ocultar hacía que esa historia en Málaga fuera también algo desconocido incluso para alguien que vivía toda la vida vivido en Málaga. Y de ahí pasa a contarnos como si fuera yo y con una pirueta literaria totalmente distinta, una especie de transición entre el narrador, que es esa segunda parte que se llama mapa, una transición entre el narrador y la historia misma que de pronto es un flash del contexto social de Málaga, de la España que había entonces, un flash de magia, de oscurantismo, de tiendas, de mercados, de marcas, de hechos en toda España, en toda España. O sea, es pinta, pocas veces se ha pintado la España de Franco en 40, 60 páginas que tiene esa segunda parte de transición de una manera tan entrebrutal, sincera y esperpéntica. Porque cuando pasas del humor de alegre muchachada emocional y juvenil de la primera parte de la novela, la transición te hace torcer la sonrisa y entras en un esperpento y cuando llegas a lo que llama la novela en sí, que es la historia del padre Lucena y de las Hipolitinas, que eran las mujeres que formaban parte de ese entorno mágico que él crea en torno a ese confesionario, a ese altar de su iglesia, cuando te das cuenta que vas a esa otra historia, de pronto tu sonrisa ha cambiado y se convierte en una mueca trágica. Trágica en el sentido valleinclanesco, en el sentido de desperpento, en el sentido de que se está riendo de algo que es terriblemente brutal y cruel, pero que en sí mismo lleva a la penitencia de esa ridiculez, que es la historia en sí de un cura satánico, de alguna manera, a la contra. Y luego al final la novela va cogiendo un matiz en el que, bueno, en esa parte de la novela, cuando cuenta la historia del padre Lucena, las Hipolitinas, sus historias, aparecen un montón de registros y variedades literarios en Antonio que yo engarzo directamente con su amor o su tendencia a ser joiciano de pro, miembro como eres de la sociedad de Finnegans. Es decir, donde el monólogo interior, los diálogos entreverados, la confusión de voces, se va creando una especie de gran orgía, una orgía literaria y sexual, que acaba culminando en la última parte, a partir de una parte que se llama Curva, si mal no recuerdo, en que de pronto aparece una voz periodística, narrativa, haciendo un informe que es la parte final de lo que sucedió, lo que pasó en este cura, con estas mujeres y que finalmente acaba siendo censurado, juzgado y ocultado y tapado por la iglesia por la vergüenza que suponía, en la España franquista y dura del cardenal Herrera Oria, cuya figura bien conocemos los que hemos padecido muchos colegios de frailes. Antes de pasar la palabra a Antonio y de hacerle algunas preguntas, porque hay muchas cosas que pueden surgir de esta novela, quería leerles dos fragmentos de la novela de Antonio en la que se define lo que son estas hipolitinas, ese tipo de mujeres que podían ser entre beatas y mujeres que buscaban liberarse sexualmente, una mezcla de santonas y de mujeres avanzadas, por así decir, y otro fragmento en el que se ve claramente qué es lo que pasaba con Hipólito, Lucena y sus hipolitinas. Si me permiten… Gracias. 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 Dice Antonio, o el narrador. Las hipolitinas, las adeptas, las había proclives a la concupiscencia, las había obedientes, las había lúbricas y las civas, las había ingenuas. Marías Magdalenas de misa diaria, a las que ni el agua bendita ni la comunión conseguían borrarle la tentación, la turbia inclinación. Descendientes remotas de Sodoma habitando ese país que en su superficie era un páramo, un desierto para la sensualidad. Pero allí, bajo la aparente sequedad, se iban hundiendo ellas, visitando los sótanos del alma, descendiendo por escaleras resbaladizas de humedad, el moho del pecado, el olor del cuerpo que se corrompe dulcemente. Las había piadosas, desorientadas en busca de una verdad más profunda, más real, nacida de las entrañas mismas de la Virgen María, del cuerpo de Cristo, de la mente divina. Las había creyentes en la palabra de Don Hipólito, en la pureza de Don Hipólito, en su bondad demostrada día tras día con palabra y obra, renacidas ante el nuevo mundo, ante una religión más íntegra y verdadera, la fe que Don Hipólito predicaba, la que practicaba, como un santo, como un nuevo profeta. Y luego, más adelante, se cuenta que pasaba entre las hipolisminas. Y en la iglesia de Santiago, Hipólito Lucena volvió a cumplir el débito conyugal con algunas de sus hijas, esposas, concubinas, hermanas, rameras. Primero lo hizo con la casada que se sentía una vulgar adúltera si mantenía relaciones con su marido. Días más tarde con aquella que se sentía una llaga si Don Hipólito le faltaba. En otra ocasión con la que notaba como el deseo le cegaba y le impedía pronunciar el nombre de Don Hipólito en alto. Luego lo hizo con varias de ellas al mismo tiempo, como en aquellos rituales ya del pasado en los que se sumaba una nueva adepta y se consumaba el matrimonio ante las demás. Así lo hizo, cerradas las puertas, reunidas cuatro o cinco de las elegidas, primero en oración, luego bendecidas y besadas. Desnudadas en un semicírculo y él, el tótem, macho cabrío, semental, pasando las manos por la frente de cada una de ellas, por sus senos, al tiempo que murmuraba una extraña oración en la que se mezclaban el cielo y la tierra, el espíritu y la carne. ¡Buf! Y esto en la Málaga del carrenal Herrera Oria. Bueno, Antonio, ¿cómo llegas a esto? ¿Cuál es la génesis de esta historia que no por tremenda no deja de ser tan verdadera? Bueno, primero, buenas tardes y naturalmente estoy encantado de estar con todos vosotros, amigos, y de estar en la librería Alberti de nuevo, que al margen de lo que tú has dicho, Adolfo, para mí tiene un significado muy especial, porque aquí se produjo el contacto en una presentación de un libro de Manuel Longares entre Joan Tarrida y yo, y de aquí surgió la colaboración que ya es la más larga que yo he tenido y creo que la más fructífera con una editorial, o sea que para mí es un encuentro muy especial. Y muy especial y agradecido a tus palabras, Joan, y a ti, Adolfo, que te has prestado a esta colaboración. No me ha quedado muy claro quién es el hermano mayor ni el menor, pero bueno. Tú eres el mayor, me tienes. Sí. Pero te agradezco esa hermandad y esa generosidad con este libro y con los demás libros que has tenido a lo largo de todo el tiempo que nos conocemos. Bueno, esta historia a mí me llegó de un modo tanto azaroso, hace más de 30 años, yo diría que 35 o 36, por ahí, cuando se iba a crear una revista cultural en Málaga y a mí me llamaron las personas que la iban a fundar y en una comida, a lo largo de una comida, me dijeron ¿y tú por qué no escribes de Don Hipólito? Y yo dije, no sé muy bien de qué me estáis hablando. Y entonces me explicaron un poco, sobre todo Rafael Pérez Estrada, con quien luego tuve una grandísima amistad. Me explicó él y me explicaron los demás quién era Hipólito, qué hacía y aquello a lo que no le presté más atención que la que yo pensaba que podía tener una traducción crematística para escribir algo y que me pagaran. Con el tiempo me di cuenta que eran las pistas claves y verdaderas de una historia que estaba llena de rumores y de pistas falsas. De allí me dijo Rafael Pérez Estrada que fuera a ver a su primo, el poeta Alfonso Canales, que en aquella época era abogado del Obispao, y me dijo que fuera allí a ver si le conseguía sacar algo. Me encontré con un tipo que me estuvo escrutando, como diciendo quién es el panoli este jovencito que me manda a mi primo a ver qué le cuento, y sobre todo qué no le cuento. Lo que sí saqué claro de aquella entrevista con Canales es que Hipólito Lucena, ante los ojos de la iglesia, era culpable. Es decir, que aquellos rumores que también había, que todavía en los años 80 lo comparaban con un santo y que achacaban a una venganza y a envidias el hecho de que lo hubieran condenado, no era así. Entre otras cosas, luego también me enteré, porque al final de la conversación, cuando ya vi que no sacaba nada y le dije a Canales, bueno, entonces la iglesia condenó a un inocente, y me dijo, no, no, de aquí no te vas a ir con esa idea, no te voy a contar detalles, ni puedo, y me dijo, y no sé, pero lo que sí sé es que no se condenó a un culpable. Lógicamente estábamos en el palacio del Obispo, él tenía un puesto oficial allí, y a mí no me conocía y no tenía por qué contarme más, pero luego supe, y por ahí andan las notas, que del mismo modo que Alfonso Canales fue quien a Camilo José Cela le fue contando aquello de el cipote de Achidona, con notas y tal, le fue contando la historia de Hipólito también a Camilo José Cela, y en un tono irónico, burlón y esperpéntico. En aquel momento no escribí nada, y no escribí nada por varios motivos. Uno, fundamental, que aquella revista no prosperó, no se llegó a publicar, y dos, porque podía haber intentado escribir un relato, hacer algo, dos, porque me parecía que lo que se buscaba o lo que se pretendía de mí era que lanzara una pedrada contra la fachada de la iglesia, rompiera tres cristales y se acabó. Y que, sobre todo, consistía aquello en un trabajo de denuncia periodística que a mí no me interesaba. Yo en aquel momento lo que quería era ser escritor, y me interesaba la literatura pura y los personajes que pudieran andar por mi cabeza. Fueron pasando los años, me fue llegando cada vez más información. Se produjo un hecho curioso, y es que cuando había algo de Hipolitinas, se había corrido la voz y decían, el que sabe de eso es oler. Claro, con el tiempo de verdad sí fui sabiendo, porque todo el mundo venía a contarme cosas. Algunas que no tenían ningún sentido, que claramente pertenecían a la rumorología y no a la verdad. Pero es cierto que cada vez fui acumulando más conocimiento sobre la historia y también se produjo un fenómeno interesante. Y es que con el paso de los años, de décadas, ese personaje ya pertenecía a mi memoria. Estaba integrado en ese territorio, en ese magma del que surgen los personajes de ficción. Estaba ahí, flotando, dentro de mi mundo, de mi memoria, sin duda. Y el detonante ya final fue cuando en 2019, por otra cuestión azarosa, una conocida por medio de un amigo muy cercano, me hace llegar un álbum de fotografías con ciento y pico de fotos de don Hipólito desde que era niño, desde que estaba en los brazos de su madre, hasta que lo detienen y se lo llevan a Roma para ser juzgado. Para mí eso es muy importante. El otro día me preguntaban, ¿pudiste ver las actas del juicio? No, pero realmente no me hacía mucha falta. Era una información que a mí no me podía haber sido muy útil, entre otras cosas porque las respuestas de Hipólito siempre fueron muy escuetas y siempre la misma, no tengo conciencia de pecado. Para mí, como escritor, y yo creo que tú eso lo entiendes bien, Adolfo, la riqueza estaba en ver la cara de ese individuo, en ver la atmósfera, en ver el adolescente que era fotografiado con sus hermanos, con su padre, con toda su familia en el seminario. Las primeras veces que iba bajo palio, un palio muy cutre, que parecía con palos de escoba casi por los pueblos, y cómo ese individuo va evolucionando, va creciendo, va adquiriendo poder, y vas viendo que en ese tiempo, en esa evolución, internamente este hombre va cometiendo toda esa serie de actos y de abuso de poder. En definitiva, para mí ese material, que además venía acompañado de algunos documentos, y con cada foto con un pie escrito a mano diciendo quiénes eran esas mujeres que estaban con él, en qué momento, y todo esto me pareció que ya era el aldabonazo que llamaba a mi puerta para que me pusiera a escribir sobre la historia. Y el problema, una vez decidido a escribir, venía exactamente a enlazar con lo que tú estabas diciendo, cómo contaba eso. Me parecía que abordar la historia desde la infancia de Hipólito Lucena, sin más, dejaba la historia un poco huérfana. También me parecía que sería una novela más clásica, más antigua, y pensé que si añadía el proceso mediante el cual toda esa información me fue llegando, aunque realmente estuviera poniendo en pie un género distinto al novelesco, porque eso tenía mucho más que ver con el género de memorias, y en algún momento también con, en algunos apartados sobre todo, con el género del ensayo, porque hay reflexiones sobre lo que suponía la literatura para mí y tal, tenía que unir esa parte con la de Hipólito Lucena, y también tenía que hablar sobre el país y la sociedad que hizo posible que esa historia se cumpliese. Y claro, cuando fui a los periódicos me encontré con ese caldo de cultivo, con un puro disparate. Los periódicos de la época de verdad parece que están escritos a medias entre un periodista serio y alguien del equipo de Walt Disney, porque todo está lleno de fantasías, como has dicho, de platillos volantes, de perros a miles que se vuelven locos por la influencia del jazz o de la televisión en Estados Unidos, cuando en España no hay televisión, y me imagino que solo cuatro gatos saben lo que es el jazz. Es decir, es una sociedad que está viviendo con un pie en la realidad y otro en medio de la niebla, y ahí es donde crece y ahí es donde se nutre Hipólito Lucena de ese confuso magma que es la sociedad. Un tipo que tiene mucho poder, que por otro lado, y eso también me interesó mucho, sin duda, es una persona profundamente comprometida con su credo cristiano y yo diría aún más con un compromiso moral y ético que se preocupa de, y eso me lo contaron varias personas, podía ir por la calle y se preocupa de encontrarse a un mendigo que el médico que lo ve enfermo, lo recoge y lo lleva a un amigo médico y hace que el médico se ocupe de él y eso lo hace frecuentemente, cuida a los niños, a los huérfanos, a los ancianos, y al mismo tiempo comete esa tropelía de, ya digo, de abuso de poder. Claro, son dos caras de una misma moneda, una cara muy luminosa y otra muy oscura, muy tenebrosa, y a mí lo que me interesaba de verdad es, no era ni una cara ni la otra, sino el material con el que estaba hecha esa moneda, ese metal tan extraño que estaba en el fondo de la conciencia de Hipólito Lucena. Y a partir de ahí empecé a escribir, lo que sí tengo claro es que quizá es el libro que más me ha costado sacar adelante porque al mismo tiempo estoy hablando de esas tres partes que tú has comentado, Adolfo, no quería que fueran compartimentos estancos, sino que hubiera una especie de flujos subterráneos que unieran la primera, la segunda, la primera y la segunda parte, la primera y la tercera, la tercera y la segunda, aunque incluso pertenecieran a géneros distintos. Pero, como has dicho, la primera parte bien podía ser yo, y de hecho hay muchas partes del joven escritor o presunto escritor que yo era, pero ese escritor no se pierde en la segunda parte del todo y también aparece un poco en la tercera y del mismo modo que Hipólito sí aparece en la primera parte y aparece en la segunda y la sociedad en la que esto se desarrolla está presente y flotando por todo el libro. Pero bueno, no me extiendo más. Eso que has dicho de los ríos subterráneos, las corrientes que unen esas tres partes tan, no estancas, pero tan distintas y que también le dan una gracia al libro como una apuesta literaria que quien no tiene por qué conocer la cocina de cómo se ha hecho, deslumbra, deslumbra al lector porque combina elementos muy distintos que todos acaban confluyendo en el foco sobre este personaje esperpéntico, en cierto modo. Pero quizá esos ríos subterráneos están trufados de cierta melancolía, incluso cierta conmiseración por el personaje y por las víctimas del personaje. Es decir, porque la última parte de la novela, hacia el final, vuelve a salir esa voz del que era cercano a este cura, el narrador de Tetí, digamos, no digo con piedad, pero sí con una especie de melancolía triste, diría, de ese personaje, de ese mundo y del personaje, el joven que era en ese mundo, porque yo la primera parte me gustó especialmente porque es verdad que hay mucho de memorias, más que de autoficción, es memorias y cambia ese chip y son memorias entretenidísimas y hasta divertidas, hay una ironía inteligente que cruza esa primera parte que, como no te espera lo que te va a venir, en el fondo no quieres que se acabe. Y probablemente, y ahí lo dejo, tú sabrás si ahí hay una beta abierta para algo más adelante, porque vale la pena trabajar esa parte. Y luego, cuando te vas de bruces con ese mapa, la segunda parte de la transición, donde efectivamente están esas voces, también subliminales metidas del yo, es como un latigazo de la España que había, y dices, bueno, y en este contexto vivíamos nosotros, estaba la iglesia, la iglesia era así. Entonces, eso me lleva a la otra reflexión que está en el libro, implícita o explicitísima, pero que ahora se ha puesto de superactualidad, hace ya unos años, que es con las mentiras, las trampas, los secretos de la iglesia, bien para los abusos, de una manera o de otra, igual que fueran niños en un colegio, o quizá estas mujeres que iban engañadas teniendo una imagen un poco mitificada de este cura. El papel de esa iglesia oscura, que sigue siendo en España tan oscura como lo era en los años 50 y 60, solamente que ha cambiado las luces, pero la oscuridad sigue teniendo la misma. Bueno, sobre lo primero, esa parte que abre el libro, en el primer borrador tenía como, creo que como 100 páginas más, una cosa así, bastante más, y no eres el primero que me ha dicho eso, Antonio Rejudo me lo dijo también, y algunas personas también que les habría gustado más, pero ocurría algo que desde el punto de vista estructural del libro me parecía que lo acababa debilitando, porque esas páginas que eliminé no estaban ni peor ni mejor que las que hay, pero también la segunda parte era bastante más larga, de tal forma que lo que es la historia en sí del libro empezaba allá por la página 350, porque el primer borrador eran como 600 páginas, y eso me parecía que dejaba el libro completamente descompensado, y en cualquier caso, mejor dejar con ganas que no empachar, ¿no? Sí, ahí puede que haya una beta, no lo sé, de todas esas páginas, yo siempre, la verdad, mi amigo Félix Bayón, quizá por su profesión periodística, que fue muy extensa antes de empezar a escribir ficción, decía que cuando desechaba algo lo guardaba para hacer croquetas, decía, no, eso déjalo que luego se pueden hacer croquetas y tal, yo no, yo lo tiro a la basura, pero sí es cierto que de esa parte guardé como 15 páginas o así, porque creo que me pueden servir para un relato, pero aparte de eso, ya digo lo demás, pocas croquetas haré con eso, aunque sí es cierto que puede haber una vía ahí, pero para hacer otras cosas o para explorar otros caminos. Y en cuanto al papel de la Iglesia, a mí me parece muy curioso todo lo que está pasando, naturalmente, pero hay un caso, o hay una particularidad, mejor dicho, que diferencia este caso de todo lo que estamos viendo y leyendo desde hace un tiempo de los abusos de la Iglesia. El hecho de que la Iglesia reaccionara de un modo tan contundente contra Hipólito Lucena probablemente no se debió a sus abusos sexuales, que podían ser interpretados como una demasía en su amor al prójimo y, bueno, pues cambiarlo de parroquia o retenerlo en algún sitio unos meses y hacer que todo quedara olvidado. El problema para ellos y lo que lo diferencia es que Hipólito Lucena era un hereje. Para la Iglesia estaba estableciendo una corriente herética que iba contra el dogma de la Iglesia. El otro día fue interesante porque estuvimos dentro de la gira rockera, estuvimos en Granada, y fue muy interesante porque al final se reservó el uso de palabra una persona del público que era, yo lo conocía de oídas pero no lo había conocido personalmente, es un antiguo catedrático de literatura de la Universidad de Granada, y contó que él en el año 59 era seminarista en el seminario de Málaga y tenía 16 años cuando estalla el caso de Hipólito Lucena. Y eso a él le hizo perder la fe y dijo, vamos, luego estuve hablando con él, me contó que había abandonado el seminario debido al caso de Hipólito Lucena. Y en su intervención nos dijo algo que yo creo que es la realidad de todo esto y lo que, como digo, lo diferencia de los demás casos de abuso de poder. Y es que la Iglesia lo que se plantea cuando detecta lo que está ocurriendo es, él dijo literalmente, si Satanás está por medio o no. Es decir, si lo que está haciendo Hipólito Lucena es meramente tener relaciones sexuales con un número indeterminado de mujeres o realmente está estableciendo, como decía antes, una corriente herética. Es decir, que el demonio está por medio y está propiciando una corriente, aunque evidentemente no pudiera derrumbar a la Iglesia ni erosionarla, pero estaba estableciendo una corriente herética del mismo modo que en el pasado lo hacían los iluministas y del mismo modo que en el pasado la Iglesia reacciona contra aquella otra gente, reaccionó contra él y lo depuró. Es un párrafo que explica un poco lo que estás contando. Dice, se le aplicó la justicia que la Iglesia reservaba a los herejes y a los iluminados, aunque de hecho ya había sido despojado de todo. Se le combinaba a dejar libre cuanto antes la casa parroquial y entregar todas las pertenencias a quien el obispo haya designado. La Santa Inquisición no se hacía cargo ni admitía ninguna responsabilidad en los daños físicos o morales provocados a la congregación de las hipolitinas ni a los posibles hijos que pudieran haber sido concebidos por la unión de Hipólito Lucena Morales con cualquiera de aquellas mujeres. No se iba a hacer nada que contribuyera a la propalación de lo que había ocurrido bajo el manto del párroco destituido. Todo quedaba de puertas adentro. Se aplicaba aquella vieja norma que el Papa Lucio III predicara ya en la Edad Media. Un crimen secreto es aquel que puede ser soportado por la Iglesia. Sí, exactamente eso. Ellos no... Y de hecho me contaban el problema que tienen primero y en el que interviene Herreda Oria es precisamente ese. de deducir si ahí hay algo mucho más que unas prácticas sexuales que además, tal como se realizan, son profundamente sacrílegas porque no es un tipo que convence a la mujer. Hay que pensar en el confesionario, que es el lugar de privilegio en el que él actúa. Un lugar donde hay un pacto de secreto y donde además produce una intimidad muy evidente entre una persona que puede interrogar a la otra sobre sus deseos, sus fantasías, sus debilidades y todo esto. Y por ese camino es por el que Hipólito Lucena actúa. Y la Iglesia, cuando decide poner a un dominico a que lo espíe, lo que quiere finalmente es establecer esta cuestión que tiene que ver con su propia doctrina. Ya digo, el hecho sacrílego de esas prácticas sexuales ya apuntaban a que no era un mero explayarse sexual de este personaje, sino que ahí había algo más. Y eso se difundió por las ciudades. Es curioso que... Naturalmente me contaron cosas mucho más exageradas, pero algunas de estas prácticas estaban muy en voz de unas personas y de otras. Y cuando me hicieron la primera entrevista a raíz de la aparición de este libro, me preguntaba Juan Cruz si nadie había hablado de esto. Pero lo curioso es que, por ejemplo, en las memorias de una mujer que en Málaga era muy conocida, de la clase Bien y madre de Rafael Pérez Estrada, María Pepa Estrada, en sus memorias le dedica un pequeño capítulo a Hipólito Lucena y allí cuenta alguna de estas prácticas. Y el libro se publicó en un ámbito muy reducido, pero se publicó y se leyó. Y, por ejemplo, allí cuenta esto, que hacía que las mujeres introdujeran la cabeza en el sagrario para, a continuación, copular con ellas. La Iglesia ahí deduce que esto no es un mero desahogo del tipo, sino que ahí hay un claro desafío al poder real de la Iglesia. Y cuando eso se publica, nadie dice nada. Todo el mundo lo da por... Bueno, son cosas que ocurrieron, pero el secretismo se ha mantenido a lo largo del tiempo. Y cuando han aparecido algunas pequeñas y remotísimas informaciones, estaban muy fuera de la realidad, precisamente porque venían impulsadas por el bulo y no por un contraste ni por unas fuentes más o menos fiables. Parece un cura que también podría haber sido un cura que habría hecho las delicias de Sade o de los escritores libertinos del siglo XVIII. Podría haber sido todo lo contrario. Pero claro, como la Iglesia una vez más se olvida a las víctimas, busca siempre a Satán. Si no está Satán, no hay ningún problema. Es el problema de la Iglesia que tiene, que solo ve lo que ve. ¿Tú has llegado a conocer a algunas mujeres? ¿Estas mujeres eran conocidas en Málaga? ¿Ocultaban sus hechos? No, como decía, el silencio ha sido la norma en todo este asunto. Cuando a Hipólito lo juzgan y se lo llevan de la ciudad a Roma para que lo juzguen allí, a ellas las llevan a Ronda y están varias semanas en una especie de ejercicios espirituales y de allí vuelven mudas. Ninguna habla nunca, jamás. Pero en algún caso se dice que le cuentan algo a alguna hermana con personas que tienen un grado de intimidad muy grande. Pero más allá de eso no cuentan nada. A mí me han dicho quién era alguna. Yo no he hablado con ninguna. Todavía creo que queda... ¿Quién era alguna? Sí, sí, sí. Sí. Y como digo, ellas vuelven de allí enmudecidas. La iglesia no les permite ingresar en ninguna orden porque alguna parece que manifestó el deseo de ser monja. La iglesia no las deja. Y cuando Hipólito vuelve a Málaga casi 21 años después, todavía van a recibirlo al aeropuerto, un grupo de ellas. Y cuando él está enfermo, todos sus últimos años, hay un grupo de hipolitinas que lo está cuidando día a día. A mí me contaba el médico que iba tres veces por semana a ver a Hipólito, que lo seguían tratando como a un santo que cada día tenía sábanas recién planchadas de hilo, lo veneraban. Y más allá, todavía, cuando él muere, él a su vuelta se queda a vivir con su hermana, una de sus hermanas con la que siempre estuvo más unido. Cuando él muere, todavía hay hipolitinas que se quedan cuidando a su hermana. Es decir, le son fieles más allá de la muerte, pero ninguna habla. Yo, con la persona más próxima que he hablado a él, una sobrina de una hipolitina, una sobrina muy cercana, no sé si será hija de Hipólito o no, y con un sobrino más cercano con el que Hipólito tuvo más confianza y me estuvo contando algunos hechos que pude incluir en el libro y que desde luego manifestaban que la personalidad de Hipólito Lucena no era la de un tipo vulgar, era un tipo con una capacidad de convicción tremenda. Y me contaba este sobrino que cuando Hipólito lleva 20 años encerrado en la cárcel, en el monasterio de los Alpes, un cura irlandés llama a la hermana de Hipólito para decirle que quiere ir a Málaga, ver en qué ámbito familiar se desarrollaría la vida de Hipólito o si es puesto en libertad. Y pasa un día con la hermana de Hipólito y con este sobrino, les va contando cómo es la vida de Hipólito allí y les dice que es una persona que casi se ha convertido en líder de la congregación allí, que es profundamente respetado, que da charlas, aunque todos saben por qué está allí, los más jóvenes a lo mejor ya ni lo saben, pero se sabe que es un tipo que está purgando una falta muy grave. Y le contaba este cura irlandés al sobrino, le dijo literalmente, yo que soy su carcelero desde hace 20 años, le hablo a él de usted, pero él me habla a mí de tú. Y me dijo el sobrino que cuando ya se iba, el cura me comentó algo que nunca se me olvidará, me dijo, yo soy una persona muy creyente y solo le temo en la vida a dos cosas, a Dios y a don Hipólito. Es decir, eso nos da la medida del personaje que debía de ser este individuo. Bueno, Tomos es una novela, es una novela y lo bueno que tiene la novela es que entras con tu imaginación a las relaciones, a la mente y a los momentos más personales, íntimos, solitarios o no de las mujeres, entre ellas las mujeres con el cura. Y eso es la fuerza que tiene este libro, que abre una imaginación absoluta. No sé si queréis, abrimos el turno de preguntas. Si queréis intervenir o sugerir. Gracias. Sí, todo esto, yo creo que empieza a final de los 40, debió de empezar. Él es ordenado sacerdote en 1930. Yo creo que es algo que hay que tener en cuenta también, el periodo histórico en el que todo esto ocurre. Él es nombrado sacerdote, como digo, ordenado sacerdote en 1930. En el año 31 se produce la quema de conventos, que en Málaga tiene una repercusión especialmente grande y violenta. Se queman muchos edificios, son humillados muchos religiosos, son atacados. Esto lo vive el recién ordenado sacerdote en el centro de la ciudad, en una parroquia importante. Cinco años después, la guerra civil, que en Málaga, debido al pasado de la ciudad, que tiene una importancia industrial, se ha convertido en foco de movimientos políticos y sociales bastante virulentos, se traduce en una violencia contra la iglesia, contra los elementos de la derecha más rigurosa. Y Hipólito Lucena es encarcelado, y algunos de sus hermanos también sacerdotes, encarcelados y fusilados. Por tanto, eso hay que tenerlo en cuenta. Lo mismo que hay que tener en cuenta que en febrero del 37, cuando la ciudad cae en manos de las tropas franquistas, quien está allí de fiscal es Carlos Arias Navarro, que se convierte en el carnicerito de Málaga, es decir, la represión es brutal. Todo ese periodo tan convulso, yo creo que no pasa de modo inane por la conciencia de este individuo. El hecho de sus hermanos asesinados, lo que él está viendo, yo creo que va fraguando una personalidad que en cierto modo, a mí me da impresión por los testimonios, por las cosas que he ido viendo o intuyendo, o por las que he ido apostando como novelista, también podría decir, es que él se siente un poco agredido por la vida y que la vida está en deuda con él. Desde su orfandad, pierde a su madre siendo muy niño, al desarraigo familiar tan fuerte que tiene, este asesinato de sus familiares, toda la violencia que va viendo, es un tipo muy solitario, muy culto, va fraguando esa personalidad extraña que inventa esa teoría y que yo no sé si nunca, y nunca creo que nadie lo pueda saber a ciencia cierta, si él se cree de verdad lo que está diciendo, es decir, que a través del sexo y el éxtasis podrán estar más cerca de Dios sus acólitas, o si es una teoría para facilitar su acceso a estas mujeres. Lo que ocurre después es que en el año 59 es cuando lo procesan y él vuelve en el año 80, muere en el año 85. Del año 80 al año 85 él no tiene permiso para dar misa ni tiene parroquia, está con un pie fuera de la iglesia, está desautorizado a tener cualquier cargo, porque antes de eso él había sido profesor en el seminario, tenía muchos cargos en distintas congregaciones y en distintas instituciones, y no, a la vuelta está apartado y lleva una vida muy solitaria. Sí me decía algún conocido, al margen del médico y de su sobrino, algún conocido que lo visitaba mucho, que usaba mucho el teléfono para hablar todavía con personas importantes de la ciudad, pero no los veía. Vivía en un barrio, prácticamente en esa época, en las afueras de la ciudad, con su hermana, sus hipolitinas que iban a verlo y dando escasos paseos por la calle. Gracias. ¿Qué me gustaría? Digo dos cosas que me gustaría saber. Una, después de este libro, de la aparición del libro, yo he hablado con algunos malagueños, digamos, no importantes, sino, gente de El Rincón de la Victoria, por ejemplo, que recuerdan otras barbaridades hechas por las que pudieran haber sido hipolitinas. Me gustaría saber si ha habido repercusiones de este tipo con respecto a la publicación del libro. Y lo otro es, también una publicidad literaria, con todo ese material que has dispuesto, ¿cómo te has arreglado para además hacer un libro que parece una pausa en la historia? Que no es un libro apresurado, sino que hay una música propia de tu estilo. Bueno, la... ... ...a Hipólito Lucena en sus últimos cinco años. Y me dice, yo te podría haber contado. Con lo cual, dice, y es alguien que yo conocía bastante, pero que ni él sabía que yo estaba escribiendo, ni yo sabía evidentemente que había estado visitando durante cinco años, tres veces por semana a Hipólito, con lo cual había visto muchas cosas. Me dijo, yo no te puedo contar nada del secreto profesional, pero sí muchas de las cosas que he visto. Y días después de salir el libro, fue la feria del libro de Málaga y fui un par de tardes a firmar y sí me llegó, yo iba preparado para también algún tipo de agresión verbal o por qué tienes que hacer lo que estás haciendo y todo esto. Esto no ha habido nada, de momento, en ningún caso. Pero sí me llegó un número considerable de personas de distintas edades. Los jóvenes, diciéndome, mi madre me ha contado, mi tía me dijo, tenemos una vecina que creemos que ha sido Hipolitina, todas estas cosas. Y gente mayor, algún seminarista también muy mayor que me contó, yo estaba allí, yo lo conocí, era tal como tú lo decías, un tipo así, incluso físicamente y tal, lo cual no es difícil porque ya he contado que tenía esa galería de fotos magníficas. Pero la sensación general de que todos me decían ya era hora, porque era como un rumor sordo en determinados ámbitos de la ciudad que se sabía, pero que no se decía. Y en ese sentido me llevé una sorpresa agradable por esa acogida y ya digo, en general, si lo tuviera que resumir, era eso, ya era hora. Es lo que me contaban. Y en cuanto a lo otro, al margen de destapar la historia, que tiene una función, podríamos llamar social o periodística, de difundir una historia velada y sacarla a la luz, a mí lo que me preocupaba era el hecho literario. Es decir, ¿qué podía hacer yo con eso que tuviera sentido? Y de ahí vinieron todas esas tribulaciones que antes contaba. Es decir, empiezo la historia Hipólito Lucena nació en este pueblo en tal momento y me parecía que era casi copiar el esquema de la regenta y eso no tenía mucho que ver conmigo. Entonces, se impuso el problema de siempre, la tensión permanente entre la historia que se va a contar y cómo la voy a contar. y ahí sí viene la pausa y la reflexión, aunque la velocidad de escritura mía es, yo diría que, alta, pero luego sí viene el trabajo de corrección, que normalmente yo diría que el trabajo de poda lo hago con unas tijeras de estas así, pero aquí es, sí, sí, a mí me llegaban dos versiones que me merecían crédito y recogí las dos en el libro, me contaban de un marido, porque también había hipolitenas casadas, que descubre que su mujer está liada con el cura, más allá de las teorías que el otro le pudiera contar, él lo que descubre es esto y este hombre empieza a moverse y a intentar sacar eso a la luz, me contaron incluso que fue a la policía, la policía lo recibe de mala manera y diciéndole bueno, si usted no es capaz de arreglar las cosas en su casa con su mujer no venga aquí a que nosotros arreglemos la época y todo esto. Y la otra versión que me contaban y también recojo es que hubo un parto prematuro de una chica joven, había habido antes descendencia de Hipólito pero lo tenía montado de tal forma o que había abortos porque una de las hipolitinas era matrona o había habido algún parto que se producían en un retiro espiritual y luego el niño era llevado a la casa cuna donde él cuidaba también a los huérfanos alguno era hijo suyo y como digo se produce ese parto prematuro el niño muere creo que era seis mesinos o algo así y el padre de esta chica era alguien con cierto poder en la ciudad y empieza a moverse y a denunciar y a llamar a determinadas puertas yo creo que eso unido al rumor porque claro todo por muy en secreto que él lo llevara todo se va difundiendo poco a poco y va dando lugar a habladurías a partir de ahí lo que hace la iglesia es ponerle un espía le ponen a un dominico con la excusa de que va a ir a Málaga por el clima que le va a sentar muy bien pero realmente los dominicos que siempre han sido un poco la policía secreta de la iglesia lo que está allí es para levantar acta y espiar y dar cuenta de lo que Hipólito está haciendo y lo hace da sus informes y la iglesia actúa a ti Lola Muchísimas gracias y me encanta ese recuerdo de ese momento de la iglesia con Tanta Rida tan querido también para nosotros que es una librería albertí y por supuesto con Adolfo García que es una librería que es una librería de la iglesia con la gran literatura de Galaxia y la gran literatura de España la contemporánea con los dos y con tantos escritores y escritoras que la realidad está poniendo en manos de los lectores y de los libres y animar a todo el mundo a leer este libro y animar a leer a António Anceler y a los pacientes Muchas gracias Muchas gracias Gracias